Justamente estábamos hablando de esta variante que, según la información que se tiene, no es más letal, pero sí mucho más contagiosa. Es más, ayer el viceministro nos ha hablado y nos ha explicado de la siguiente manera, si en una habitación alguien con el virus podía contagiar a 3, con esta nueva variante puede contagiar a 5, a 6 o a 7. ¿Es así? De repente no es así, digamos, la proporción. Sí es un poco más contagiosa, pero no es la proporción. Más o menos es un aumento, digamos, y antes era el 10%, ahora es, digamos, un poco más. Un poco más, pero ¿llega al 70% como se ha hablado? No, no, no. Eso es lo que nos han dicho, nos han alarmado, creo. No, 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 no. Claro, no es tanta. O sea, digamos, de 10 personas que antes estaban expuestos al virus, y se enfermaba a uno, porque era más o menos la tasa de ataque secundario era el 10%, con esta nueva cepa puede llegar, de acuerdo a algunos reportes, al 15%. Al 15%, ya, es un poco más en realidad. Claro, es un poco más. ¿Y cómo se determina eso? Porque hay personas que nos preguntan, ¿y cómo determinan que es más contagiosa o no? A eso se hace por los estudios epidemiológicos. Cuando se hace la investigación de casos, se vigila a todos los expuestos. Ya. Y dentro de todos los expuestos, ¿cuántos se infectan? Entonces, se saca un promedio, eso se llama la tasa de ataque secundario. Y esa tasa de ataque secundario ha aumentado con esta cepa. ¿Pero eso no significa que aquellos que tengan esta cepa tengan más carga viral, como nos han mencionado en algún momento, más carga viral que antes? Puede, eso habría todavía que esperar mayores estudios para poder definir ese aspecto. Es más contagiosa, puede haber mayor carga viral, también puede ser, pero, digamos, lo que una buena nos dice ahora es, por lo menos, no se han aumentado los reinfectados. O sea, si yo ya tuve COVID... Eso es una buena. Claro, si yo ya tuve COVID, no quiere decir que con esta variante, de todas maneras, lo voy a volver a tener. Así es. Así es. Por lo menos, hasta ahora, es los informes que se han encontrado, ¿no? Y todavía la tasa de reinfección es todavía muy baja. ¿Y por qué la tasa de reinfección, por qué es? Porque pasa mucho tiempo y ya la persona pierde anticuerpos o son casos especiales de reinfección a poco tiempo de haberlo tenido. Usualmente, esto, después de varios meses, pero, pues, como le digo, son muy raras. Eso significa que la inmunidad, por lo menos hasta ahora, de los primeros pacientes que se infectaron, ¿cuántos son más de nueve meses que ha pasado? Sí, exacto. Y probablemente la inmunidad sea alrededor del año o, de repente, más allá. Eso lo vamos a saber recién conforme se vayan avanzando el tiempo desde que comenzó la pandemia. Hace seis meses nosotros preguntábamos y nos decían, vamos a ver si la inmunidad o los anticuerpos duran seis meses. Ahora que ya pasamos los seis meses, estamos viendo si es que dura un año o más. Esa es la lógica, ¿no? Ir avanzando e ir viendo. De eso también depende la duración, de la efectividad de la vacuna. No el porcentaje de la efectividad, pero sí la duración. En esto, ahorita lo que estamos viendo es la infección natural. Ajá. O sea, los pacientes se infectaron y desarrollaron inmunidad, ya sea de anticuerpos o inmunidad celular, o ambas. ¿Ok? Y eso es lo que los está protegiendo todavía. Ajá. Con esta suepa, aparentemente, no hay un cambio, digamos, esto, la inmunidad que tienen anteriormente, está también protegiéndolos contra esta variante. Hasta, por lo menos, lo que se sepa hasta ahora, porque si no, hubiéramos tenido que, hubiera sido tan igual o peor que la primera ola, la segunda ola para muchos sitios, ¿no? Donde se dice... ¿Usted también está de acuerdo con...? En los virus, en los virus, en los virus, como influenza, por ejemplo, influenza cambia de un año a otro. Sí. Entonces, la segunda, usualmente la siguiente variable o cepa de vacuna, de virus, se disemina en toda la población que fue infectada anteriormente. Exacto. Y por eso es que para influenza tenemos que vacunarnos todos los años. Todos los años. Todos los años. ¿Y las vacunas cambian todos los años? Sí. Más o menos, no siempre, toda... La vacuna contra influenza tiene tres cepas. Puede haber cambio en alguna de ellas, dependiendo de cómo se está comportando la diseminación de las cepas de virus de influenza. Bien, doctor Gómez, ¿usted está de acuerdo con nosotros en los cálculos que hacemos, aproximados por esta, la paciente, la señora que tiene la variante británica, que la nueva cepa, la nueva variante, está en nuestro país antes de Navidad? Es difícil decir desde cuándo. Los virus respiratorios nos han demostrado que se diseminan con el movimiento de las personas. O sea, donde haya habido viajes, el virus se ha diseminado así, sin que nos diéramos cuenta. Cuando la vigilancia virológica, nosotros la tenemos establecida por el Instituto Nacional de Salud, se da cuenta, usualmente, ya el virus está circulando en comunidad. O sea, el primer caso que identificamos realmente no es el primero, sino que el virus ya está diseminándose en la comunidad. Claro. Es el caso cero para tener en cifras, pero tendríamos que tener en cuenta que puede estar en otros lados. Para terminar, doctor, para hacer un análisis de lo que podría pasar en nuestro país, ya que no vemos una reinfección en este momento, y según el estudio de cero prevalencia que hay, por ejemplo, de Lima, que dice que el 40% ya se contagió, ya tendría anticuerpos, estamos hablando de que tenemos que basarnos en un universo del 60% de nuestra población, ¿no es cierto? En esta nueva ola o en este rebrote, ya no tenemos un universo de toda nuestra población, sino del 60% de nuestra población. Según las probabilidades, ¿podríamos llegar a tener una ola como la de julio-agosto? Va a depender del cumplimiento de las medidas de prevención y control. Es decir, no se olviden que frente a la primera ola se tuvieron medidas restrictivas muy fuertes para controlar la diseminación del virus, y mucha de nuestra población anciana se quedó en sus casas. Con el incumplimiento de las recomendaciones, lo que ha pasado es que ha aumentado la tasa de contactos. O sea, las personas han comenzado a movilizarse, a visitar estos familiares, tener contacto con más personas, participar en juegos deportivos, en grupales, aumenta la tasa de contactos. No se olviden que cada persona es una incógnita en relación a su infección. Porque puede estar haciendo una infección asintomática y uno no se da cuenta, hasta que después, una o dos semanas después de esa reunión, comienzan a tener sintomatología. Pero antes no teníamos el 40% ya con anticuerpos. Ahora sí. ¿Igual podríamos tener una ola como la anterior? Probablemente no. Ya. Sí se cumple el supuesto de que la nueva variante no causa reinfecciones y no siga habiendo las mutaciones que suelen tener estos virus. Porque el coronavirus es un virus ARN. Ajá. Y los virus ARN tienen el comportamiento de seguir mutando, seguir cambiando. Exacto. Si es que no se da una que... Si se cumple el supuesto de que los virus que están circulando tienen, digamos, la misma inmunidad para todos es igual, entonces no hay problema. tendríamos una ola de igual o menos. Una marea altita, pero no un olón, digamos, ¿no?